El día de ayer, a las 19.40 horas, el agente Núñez Guerra encontró un menor deambulando por la avenida Sáenz Peña, cuadra 5, que al preguntarle por su domicilio informó que se encontraba extraviado. Y con el apoyo de la policía se apersonó el suboficial de segunda, Cristian Cortés, quien comunicó que el infante mención había sido reportado extraviado por su madre a las 18.30 del mismo día, luego el equipo del serenazgo del callado. Junto con la policía, se dirigieron a la casa del infante, donde se produjo el feliz encuentro con su familia nuevamente. Te agradezco por encontrar a mi hijito, de los señores del serenazgo, porque nos trajo a mi hijito. ¡Papá! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, 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 pasa! Gracias por ver el video.